¡Hijo de la iglesia! 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 ¡Hijo de la iglesia Llamó al bastardo de Rancho Las Mujitas, Aguilitas de Cepa y Alta. Dicen que según estamos en la pedrada y que todas las fuerzas se parecen a su ruido. ¡Ah, chicao! Ahí está mi topa, la guilita. ¡Prazo, chicao! ¡Cuidete el aplauso para esta galera! Iniciando con el pie derecho del janeco ranchero profesional. ¡Vamos a ver, muchachos! Vamos a ir con otro tema, lo que viene el Chibitzkin del Rancho Tejanito Martón Foyer del Distrito Federal. Una formadera que no os diga este camiso. Yo cuando voy al baño, hago cubitos de hielo. Y cuando estornó, uno a nueve. ¡Vamos! ¡Vamos, chicao! 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 ¡Vamos, chicao!